Noche especial en el Monumental, puede ser el último de Enzo Pérez y Maidana. Especial y triste porque se nos va Enzo. Gracias por todo y que es un hincha jugando en la cancha como nosotros. ¿No podías venir con otra? No, y con la de Johnny y mi hijo porque bueno... ¿Uno con cada una? Uno con cada una. Perfecto. A ver, mirá. Agradezco a los jugadores que dejan hoy en el club y esto es una fiesta para ellos. Un grande de verdad. Simplemente gracias, Johnny Maidana. Gracias. River siempre te va a recordar. Casi que estoy al borde de las lágrimas. Enzo Pérez, necesito que te quedes en River. No sé, te brindo lo que quieras. Gracias, Enzo, por todo. Gracias, siempre. ¿Cuántas camisetas de River tenés en el armario? Veinte. ¿Y hoy no había otra? No había otra. Elegí esta. Mi ídolo. Ídolo. Ídolo de toda la vida. El más grande del mundo. Todos con esa hoy. Hoy todos con él. Despidiendo a el que se merece estar en la bandera de los ídolos. ¿Merece eso? Sí, sin duda. Es el jugador hincha. Nos representa a todos, nos representó a todos. Hubo muchos grandes en este último tiempo, pero creo que la identificación que él tuvo con el club y con los colores no lo tuvo nadie. Ni siquiera, a mi entender, Poncio, que es un grande. Hola, Enzo, ¿cómo estás? Si estás saliendo de esto, te voy a dedicar lo mejor para lo que tengas. Vos vas a ser eterno como Madrid, como un muñeco. No me importa lo que pase, yo siempre voy a recordarte acá. Sos muy grande para River. No se puede explicar el amor que tiene River por vos. Enzo, Pérez, yo te quiero decir. Sos eterno como los de Madrid. No te vayas, ven a dudar en paz. Que Dios pide todo el volumen tal. Tremendo marco, un ojo puesto en el monumental y, por supuesto, otro en la final en Río. Yo le dije a mi señora, le digo, a las 5 tenemos una película de terror para ver. Y bueno, dale, gordo, me dijo. ¿Por qué película de terror mañana? Y porque Boca no juega nada, hermano. Dejate, Joder, te dan ganas de llorar. Me da lo mismo. La que querían ganar ellos, se la ganamos nosotros en Madrid. Me gusta buen fútbol. Me gusta disfrutar. No me gusta la especulación. Por eso pido a Dios, con toda el alma, que la pierdas. Porque llegaste donde llegaste por especular y sin fútbol. Todo lo que pase en la vereda de enfrente, nosotros nos ocupamos simplemente de cuando nos tuvimos que enfrentar, lo hicimos muy bien. Mucho más no te puedo decir que eso. Esta imagen no le hace bien al hincha de River. Enzo cantando con su familia sale a la cancha. Carteles de agradecimiento, fotitos, besos. Hay olor a despedida. Pero, ya sabés lo que nos pasó. Nos cancelaron los pasajes. Nos hubiese encantado estar ahí con vos hoy. Una noche especial para vos y para toda tu familia y la gente de River. Así que nada, si fue el último, espero que lo hayas disfrutado. Acá te estamos esperando, mirá en él. Por la duda. Por la duda ya la tenemos, eh. Los amigos de Enzo, que le mandan video. No pudieron ir. Enzo, eterno, dice el cartel. Ovación para el capitán. Un momento de Enzo en River. Madrid, sin ninguna duda. Enzo se ganó el corazón de los hinchas de River cuando se puso los guantes y jugó en una pierna. La verdad es que eso muestra el amor por los colores. Cuando le ganamos a los bolivianos aquí, el gol dice Quincaro. Quincaro, da acá de la era nuestra y metió ese gol a eso. El 8-0 a última. Sin lugar a dudas, el día que atajó. Olé, 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 olá. A Enzo Pede nunca lo vamos a olvidar. Sin embargo, a los dos minutos, así empieza el partido para Enzo. Choque de cabezas. Qué dolor. En el inicio nomás. Mala salida de Chávez. Regala la pelota. Rondón descarga bien. Barco. Se activa River de inmediato. Con Lanzini. Pasa bien el ataque casco centro. Mirá, Nacho. Control bárbaro. Vio el zurdazo apenas afuera. Empezaba a crecer el equipo de Michelis. Fluía. Atacaba por todos lados. Lindo taco. Simón adentro. Lo tiene rondón de media vuelta. La definición se va por arriba. Aplaude Micho. Le gusta. Y ahora salida en falso de González Pires. Y atención a esto de Huracán. ¿Cómo es la búsqueda en ataque con estos pelotazos y centros a espalda de la línea defensiva? Y encontrar un centro entre Armani y la línea que generalmente se clavaba en el área. Y la mayoría de los delanteros rivales terminan estando en offside. Entonces había que tener un segundito de paciencia. Gran movimiento de Aliendro. La deja pasar. Rondón. Gira. Nacho Fernández. Lo tiene pero decide tirar el centro. Y luego le va a quedar otra vez al venezolano. Desviado. Masanti. El delantero. Miren hasta dónde llega. Para cerrar con K. No, aparte estos son animales, boludo. No paran de pasar los laterales, boludo. Viste. Me pusieron ahí por el costado, ¿sabés qué? Casi terminás a UPA de Souto en un par, ¿no? Sí, boludo. Si me hacían correr hasta abajo, boludo. ¿Qué pasa? Se mete Bar con el área. Pasa entre tres. Pero no hay nada. Se tiró. Ovasión a Maidana cuando sale a calentar. El gol de Cabeza Boca y también Madrid. El más ganador de todos. Y se dio cuenta a tiempo dónde tenía que ir. Junto con Poncio, pienso que son de los últimos diez años los máximos siglos de Ríos. El de Cruzeiro. Eso quedó por la historia. El empujón a Tebe. ¿Qué momento de Maidana elegís? Y el de la Copa del 2015. Marcándolo a Chinac. Sí. Sacudió lindo ahí, ¿no? Sacudiendo lindo, sí. ¿Cómo le daba? A ver, yo soy genial. ¿Cómo le daba? Siempre acá. Ahí. Ahí. Siempre ahí. Adentro de la cruz. Afuera Aliendro para el segundo tiempo. Pero cuatro minutos. Pelotazo largo. Y llega esta acción. Fertoli por izquierda. ¿Se acuerdan cómo buscaba Huracán? Bueno, ahí. El centro de Fertoli. Santi. Lo duerme Armani. Que sale en falso. Así lo vive Diego Martínez. El Globo se pone en ventaja con esta gran resolución de taco y caño. ¿Taco y caño? Sí. Bueno, la tiré del caño. Pero me quedó ese recurso ahí para meterlo porque no... Como que me queda medio pasado. ¿Le escuchaste? Que me viene el centro y queda medio pasado y hago tiro un taco así para atrás. Lo va a buscar River con mucha gente en el área. Centro de Simón. Y atención, Nacho. Pecho de Rondón. Esto es gol. No. Apenas afuera. Se va el remate del venezolano. Lanzini prueba desde lejos. Bien por Chávez. Se le va al córner. Y acá quiere hacer un poquito de tiempo. El arquero Barco le mete patada de atrás. Se calienta. Se la sigue llevando Chávez. Y bueno, después Barco pomba. Le mete este guadañazo amarilla para los dos. Se armó tole tole. Se picó, como dirían en el barrio. Adentro Solari. 17 minutos. Y en la primera mete este zurdazo al palo. Siempre tiene situaciones Solari. Pitti por Nacho. Y en su primera pasa entre dos. Lindo caño. Falta al borde del área. Se hace cargo el ex hombre de Huracán. Activa la ley del ex. Pide perdón. Empata River. Así lo vive Martín de Michelis. Puede ser que te corres justo a la barrera y te... Sí, lo mismo me estaban preguntando ahí. Yo quiero saltar para darme vuelta. Para cubrirme un poco. Y cuando me dé vuelta así llego la concha. Me pasa por al lado. Me quería morir. No sabía dónde meter. Me volvió a dar una calentura. Y sí, acá se ve perfecto. Cómo se abre Masanti en el gol del Pitti. Que después se besa el escudo. No tenía la pelota bien en el campo nuestro. Y ya estaba complicado. Cuando nos empatan dije, uy, estamos lejos el arcoche para ganarlo de nuevo. Si en el 1 a 1 entraba un papelito que decía firmar el empate. En el banco en un momento te dije, lo hablaba con los chicos y lo firmaba. Lo firmaba. Se venía mucho y era difícil. Centro desde la derecha. Le va a quedar a Paulo Díaz. No puede. Y sí, González Pires lo da vuelta el millonario. Lo grita Micho. Pero después se contiene porque acá cobraron mano de Paulo Díaz. Cuando baja la pelota el VAR convalida la acción de Yael Falcón Pérez. Se viene Colidio y Maidana. Abrazo con Pinola. Quema las últimas variantes de Michellis. No puso a Borja con el partido 1 a 1. Maidana vive su último. Yoni es una institución o un emblema dentro de esta enorme institución. Merecía estar en el campo a pesar de haber sido pocos minutos. El partido estaba cerrado. Simplemente hay que agradecer a Yoni todo lo que le ha dado a esta enorme institución. Porque fue un ejemplo. Primera pelota que toca Maidana. Rechaza de cabeza. Cae en los mediocampistas del Globo. Descarga Cócaro hacia la izquierda. Jugada que se repite. Llega al centro de Benítez. No puede Maidana tampoco. Paulo Díaz. Alfonso se hamaca. Saca el derechazo cruzado. Y sí, señoras y señores. Otra ley del ex. El jugador que está préstamo en Huracán. Primer gol en primera. Raro, una sensación rara. La verdad, hacer un gol al club, el cual soy hincha. Mi primer gol. Sí, claro. Primer gol en primera. Raro, sí, sí. Pero bueno, estoy en Huracán ahora. Necesitamos el triunfo más que nadie. Así que estoy muy contento por... ¿Llegaste a gritarlo o algo? Muy en el fondo, por dentro. La verdad, yo soy hincha de este club, así que nada. Primer gol en primera y no podés gritarlo. Y ahí te das cuenta que soy hincha, si no, ¿sabes qué? Se me salía el alma. Me quedé sin aire, pero como te digo, muy contento. Se le venía negando el gol. Alfonso recibió los consejos de quién. Mi hijo me dijo que me tome un tiempo más. Yo a veces me apuro. Me tomé un tiempo más y gracias a él la metí. ¿Consejo de papá? Consejo de papá, sí. ¿Papá jugaba algo? No jugaba, jugaba en el club de mi barrio, pero jugaba mejor que yo. La gente pedía el último esfuerzo. Lo va a tener de la cruz. Acá, pero se va por arriba. Ganó Huracán y le sacó a River. La racha de 20 partidos ganados consecutivos en el Monumental. Nos faltó gravitar. Nos faltó que nos convaliden el segundo gol. Nos faltó que en vez de que pegue el palo y salga, que pegue el palo y entre. Nos faltó esa fineza en el último pase, en los últimos tres cuartos. Nos faltó quizás la eficacia que tuvo Huracán. ¿Y para vos, como hincha y formado en River, qué significa eso, Pérez? No, para mí es todo. Entrenaba con él, lo miraba y no lo podía creer que estaba todos los días con él. Así que nada. ¿Algún consejo que te haya quedado de él? Que care para adelante, que era mi virtud. Yo vinimos a buscarlo con nuestras armas, sabíamos que enfrentábamos al mejor equipo de Argentina. Y nada, tuvimos esa por ahí, esa chiquita suerte que a veces acompaña y hoy estuve a nuestro lado. Los pibes respetaron el plan de juego, los 100 minutos que duró el partido. Entonces eso, a mí me genera satisfacción como entrenador, como cuerpo técnico. Porque siento que los jugadores nos creen que quizás no es lo que más nos gusta, pero saber entender los momentos también es ser inteligente. ¿Qué crees que le faltó al equipo de Michelis para poder extender el invicto? Hoy voy a utilizar una frase que dice, todo principio tiene un final. ¿Pudo haber influido hoy la carga emocional, digo, la despedida de Maidana? Hay que ver qué pasa con eso, pero estamos perdiendo. La despedida es jala para otro partido, tiene que meter a más delanteros. ¿Se terminó el invicto? Se terminó el invicto con el último. ¿Valió la pena perder el invicto si es el sacrificio para que mañana pegue? Obvio, obviamente. Mañana se lo coge todo Fluminense. La que vos querías la tenemos acá. Podemos tener un mal partido, no salió una. Puede pasar, puede pasar. No hay club de amigos de Michelis, no hay club de amigos de esto. El que no salta, Julio Marino. El hincha de River se puede sentir representado con la hegemonía que generamos acá a lo largo de todo el 2023, porque siempre intentamos ser protagonistas, dominantes, generar situaciones de gol, goles, porque ahí están los números en la tabla, no hay, que somos el equipo que más puntos sacó, el equipo que más goles hizo. Yo creo que es el River que por momentos divirtió a la gente. Yo he preguntado similar o que antes, baby. Yo he preguntado, ¿qué qué ha aumentado en el oaty獄? Ben like, interactivo, man?